Pues ya estamos listísimos, pues este, ahora sí que podremos iniciar transmisión y pues primeramente agradecer a todos los que se conectan, me encanta que se conecte gente de todas partes de Latinoamérica, desde Chile, Colombia, Argentina, Perú, pero también pues de nuestro bello México, ¿no? También tenemos gente de distintos estados de México y pues darles las bienvenidas, buenas tardes, este es para nosotros un placer que se conecten y nos dediquen un poquito de su tiempo y pues también agradecer tanto a Fer como a Fabi, ya Fer lo tuvimos hace un mes más o menos yo creo, ¿no Fer? Dando ahí de lombricomposta, la verdad es que nos fue muy bien y pues hoy quisimos retomar el tema, pero ya no tanto hablar de cómo hacer lombricomposta, sino ya tengo mi composta, ahora, ¿ahora qué hago? Porque luego pues ya tenemos lombrices y a veces aunque no queramos ya de repente salen las lombrices y ya no sabemos qué hacer, ni con qué alimentarlas y luego que las alimentamos, pues qué es lo que va a pasar con todo esto del fertilizante, cómo es que lo saco, lo saco con todo y lombrices, qué le hago al agua, me sirve para algo, pues bueno, creo que estas y muchas dudas más, aparte de todas las que salgan, vamos a estar contentando el día de hoy con nuestros buenos panelistas y muy buenos amigos, Fabi y Fer, ellos son expertos en lombricultura y pues adelante, yo les dejo todo este foro de gente de toda Latinoamérica que está deseoso de saber pues tips y demás, ¿sale? Pues muchas gracias y bienvenidos Fer y Fabi. No, pues todo lo contrario, muchas gracias. Primero al Bencomerde por hacernos la invitación, por su confianza, pues obviamente por este vínculo, para nosotros es muy importante compartir todos estos conocimientos porque al final de cuentas es de todos, ¿no? Como ya lo decía Alejandro, bueno, ya tuvimos una primera sesión donde Fer nos hizo favor de platicarnos muchas cosas acerca de la lombricomposta y pues hoy vamos a ser un poco más específicos al respecto. Bien, Fer, le cedo la palabra para que lo salude y se presente. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Fer. Vamos a tratar de hacerla bastante dinámica esta plática. Lo primero que vamos a hacer es identificar y saber muy bien qué es la composta y qué es la lombricomposta. Creo que lo primero que voy a hablar se suma a los dos beneficios que tienen cada una de ellas. Bueno, de entrada, cualquiera de los dos son un proceso que se obtiene de una forma natural, es una reproducción que hacemos de la naturaleza en transformar la materia orgánica con diferentes microorganismos que hacen que la materia se degrade en un equilibrio, equilibrio, que eso es algo muy importante que tenemos que hacer en las compostas, que se mantenga el equilibrio entre el nitrógeno, el carbono y la humedad para poder mantenerlo en los parámetros que se necesitan y que eso tenga un buen resultado al final. Porque muchas veces lo hacemos y sin embargo en el camino podemos cometer varios errores que no favorezcan a obtener el resultado óptimo de nuestro sustrato final. Bueno, es también un producto que se ha puesto muy de moda en los últimos 10 años, cosa que se hace desde la naturaleza la ha reproducido siempre. Sin embargo, a partir de la necesidad de generar alimentos más sanos, pues se ha recurrido a empezar a hacer compostas en lugar de seguir ocupando agroquímicos. La otra ventaja que tenemos es que si están los nutrientes bien estabilizados, se pueden añadir directo a nuestros cultivos, a diferencia que si nosotros hiciéramos lo típico de decir, bueno, echa la cascarita de plátano a la maceta y se va a hacer composta. Eso es un poco un mito. ¿Qué es también? Es un pretexto muy interesante como para poder hacer vínculos en sociedad. Es también un producto que sale de nuestras casas, de todos los desechos orgánicos y que al momento de transformarlo, incluso podemos tener beneficios de él a nivel propio, como ocuparlo en nuestras propias plantas o incluso comercializarlo. Bueno, no sé si Fabi quieres hablar un poquito de las características. Bueno, yo les quiero platicar que la lombricomposta tiene varias características que la diferencian de otro tipo de composto. De entrada, y la primera diferencia que incluso la señala Fer, la quiero hacer en relación con los fertilizantes químicos que se ocupan en la industria de la agricultura, estos tienen que dosificarse de manera muy precisa porque de otro modo podemos incrementar o desbalancear las necesidades alimentarias de nuestros cultivos y con eso perjudicar a las plantas, ¿no? Que tengan una sobredosificación de nitrógeno, de potasio o de calcio. Una de las ventajas de la lombricomposta es esa, que tiene disponibles tanto nutrientes macro como son los cuatro básicos, nitrógeno, potasio, fósforo y magnesio. Estos cuatro macroelementos están disponibles en la lombricomposta junto con otros microelementos como son el zinc, el hierro y el cobre que son los que integran la nutrición de las plantas de manera general. Y están disponibles ahí, pero no sobredosifican a las plantas. Tiene como un efecto buffer que permite que la planta los vaya asimilando conforme los va necesitando. Así que jamás tendremos, correremos el riesgo de sobrenutrir a las plantas con una lombricomposta. Por otro lado, la lombricomposta tiene un pH neutro que permite, o sea, esto es precisamente el punto que permite que las plantas vayan dosificando esta alimentación. Hay una carga microbiana bastante balanceada en la lombricomposta que permite también los vínculos con otros organismos. Por ejemplo, el desarrollo favorable de las micorrisas en las raíces de las plantas. Debido a que la lombricomposta es un compuesto con una densidad aproximada a punto 7, es muy esponjosa, permite que los suelos sean permeables, permite el tránsito de aire, el agua, pero también su retención adecuada. Es decir, que la lombricomposta es lo más cercano al suelo, al suelo que encontramos de forma natural en los bosques, en el campo. Y bueno, esto es lo que permite que sea tan versátil su uso. Ahora, cuando nosotros hacemos lombricomposta, las ventajas que se obtienen de esto es que además de que nos estamos vinculando, como ya decía Fer, con los sistemas orgánicos, pues nos estamos también relacionando con nuestros propios desechos orgánicos. Y esta es una de las partes más importantes, porque además de que nos permite identificar cuántos residuos estamos generando, nos permite también ver cómo los estamos generando, qué tan sano estamos comiendo, cuánto desperdicio generamos, si estamos haciendo bien o no nuestras compras y demás. Entonces, una vez que ya empezaron a hacer la lombricomposta, que ya se dieron cuenta de los beneficios que esto acarrea, lo más importante obviamente es estar atentos al proceso alimentario de las lombrices. En realidad estamos adoptando e incorporando a nuestra vida otros organismos. Entonces, es muy importante y nos gusta recalcar esta parte, porque no estamos haciendo o adquiriendo un proceso automático. No es nada más que yo le vaya echando el alimento a las lombrices y ya, ¿no? O sea, hay que monitorearlas, no podemos, o sea, no nos implica tampoco estar todo el tiempo ahí, pero tampoco podemos descuidarlas demasiado, porque entonces se desequilibran los sistemas, y entonces, pues luego tenemos problemas de un excedente de mosquitas, de larvas, o de otros accidentes que lamentablemente pueden suceder. Entonces, es muy importante por eso estar pendiente como de todo el proceso. ¿Fuera? Estaba en mi, perdón. A mí me gustaría solamente recalcar otros beneficios que encontramos y más enfocados como al nivel social. Bueno, es, como mencioné hace rato, y lo digo de otra manera, es una buena forma de consolidar una forma de educación medioambiental, sobre todo como abundando a todos los comentarios que hizo Fabi de beneficios, ¿no? De tu alimentación, ¿no? También fomenta la participación ciudadana y nos ayuda también a valorar la responsabilidad y el trabajo en equipo o el respeto por otras personas. En este caso, también valorar, ¿no? Que cuando entregamos nuestros residuos a la gente del camión de la basura, ¿no? Este, pues a veces puede ser una grosería que se los entreguemos todos echados a perder, ¿no? O mal mezclados, ¿no? Y eso les provoque malos olores, ¿no? Es como entregar nuestra basura de una forma ofensiva incluso, ¿no? Y también supone un ahorro en los gastos de recogida y gestión de los residuos orgánicos, ¿no? Este, si lo hacemos en nuestra casa, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Pues reducir esos gastos. Tips. Tips que tenemos que considerar. Bueno, de entrada, tenemos que estar muy al pendiente de tres variantes muy delicados. Uno es, a esto hablo tanto en las compostas como en las lombricompostas. Cuidar el nivel de humedad. Esto es visual y también con el olor, ¿no? Este, tanto la humedad como la capa verde, que serían los residuos frescos, si están excedidos, van a empezar a tener malos olores, ¿no? Como a tipo amoníaco o muy ácidos. ¿Qué pasa? En ese caso, se tiene que agregar más materia seca, más carbón. Si la composta o lombricomposta se encuentra demasiado seca y no hay mucha actividad y ven como que no está pasando nada, es porque le está faltando nitrógeno, capa verde, desechos orgánicos, o porque está requiriendo de un poco más de humedad. Considerar también la aireación que deben de tener, siempre debe tener una ventilación moderada, para evitar algún tipo de plagas, de hongos, de mosquitas también. ¿Cómo separar también lombrices? Es una pregunta que nos hacen mucho. Hay formas de hacer como trampeos. Regularmente les gusta mucho el azúcar, el azúcar natural. Procuren no ocupar nada de azúcares refinados, pero digamos que si hacen como hasta arriba o incluso enterraran un poquito una buena cantidad de fruta, eso haría como un atrayente hacia las lombrices y de esa forma van a lograr encontrar cuerpos muy grandes de lombrices y es así como se va separando. Está el método también de montoncitos, de ir sacando toda la lombricomposta que ya tienen lista, de hacer pequeños montículos. Siempre es bueno trabajar sí con sol, bueno, con calor, pero a la sombra. Es importante que sepamos esto, que si nosotros exponemos ya una vez sacando nuestro sustrato y lo vamos a poner a secar, es importante que no se haga bajo el sol directo, ya que esto lo que va a hacer es que va a hacer que se evaporen mucha cantidad de los nutrientes que ya tenemos en el sustrato. Entonces es importante a media sombra, o si lo van a poner al sol, se recomienda poner una malla sombra sobre el sustrato. Decía las montañitas y lo que va a pasar es que las montañitas se van a ir sacando en la forma cónica que tienen y cuando van sacando al centro, se van a concentrar la mayor cantidad de lombrices. O también a cada montañita le podrían agregar un poquito de comida, hacen su montaña y después de 4 o 5 horas van a lograr recuperar a todas sus lombrices. Bueno, creo que hasta ahora son los tips más importantes que tengo. No sé si Fabi, ¿quieres comentar alguno? Sí. Bueno, Fer hablaba de las tres condiciones más importantes que hay que tener identificadas en la lombricomposta y esto es por las características de las lombrices. La temperatura no puede estar elevada a más de 35 grados, el rango de temperatura que las lombrices resisten es entre 5 y hasta 35, pero su óptimo obviamente está en el medio, entre 20 y 24 grados es la temperatura ideal para que las lombrices puedan desarrollarse, se alimenten adecuadamente y bueno, esto obviamente es una de las ventajas que tiene la lombricomposta sobre el resto de las compostas. Las lombrices, al ser muy voraces, ojo, ellas pueden consumir su peso en alimento diariamente. Si calculamos que una lombriz puede pesar un gramo promedio, pues entonces diariamente una lombriz va a comer un gramo de alimento y por eso nosotros recomendamos que calculen el volumen o el peso de sus lombrices y les ofrezcan alimento una vez a la semana, digamos proporcional a los 7 días de alimentación que se requieren. La segunda variable que hay que tener muy bien observada es la humedad. Las lombrices les gusta un ambiente húmedo entre un 70 y un 80%. Esto permite que su tejido celular se mantenga sano. El excedente de agua las hace salir, por eso cuando llueve vemos que salen lombrices de la tierra y pues obviamente si no hay suficiente humedad las lombrices se secan, se mueren. Un tip para conocer si la cantidad de humedad en nuestro suelo es adecuada es tomar una muestra del sustrato que se está generando, del fondo sobre todo, de la parte media y la presionamos, bueno, nos fijamos primero que no haya lombrices en esa bolita de tierra y la presionamos. Si al presionarla salen por entre nuestros dedos un poco de humedad, pero no botea y se queda como una masita de plastilina, la humedad está muy bien. Si al abrirla se desmorona, pues entonces hace falta humedad y si al presionar, por el contrario, sale un chorro de agua, entonces estamos excedidos en humedad. Y el tercer aspecto muy importante es el pH. Las lombrices neutralizan el sustrato, como ya había mencionado, por lo tanto, lo ideal es que nuestra composta estendrá unos 7 y 8.6 puntos de pH. ¿Cómo medirlo? Bueno, pueden hacerlo con tiritas reactivas que nos venden en la farmacia o la otra es empezar a detectarlo por el olfato. Es muy fácil identificar, como ya decía Fer, el olor a ácido en la composta, pero también, como decía Fer, las proporciones entre carbono y nitrógeno nos van a poder indicar cuáles son las, bueno, la relación, si la temperatura es muy alta, a lo mejor nos hace falta más carbono o otros componentes. Si está el olor muy ácido, amoníaco, igualmente la relación carbono-nitrógeno es baja, habría que agregar un poco más de carbono. ¿Cómo identificar un poco si nuestra composta va bien? Bueno, considerando estos tres elementos, podemos mencionar que a los 5 o 6 semanas empezamos a notar que los materiales que habíamos arrojado en nuestra composta empiezan a perder la forma original que tenían. Se empiezan a hacer cafezosos, un poco más chiclosos, se empiezan a perder la consistencia original, las cáscaras de plátano y así, que no generen malos olores. Y por acá estaba viendo que nos están haciendo preguntas sobre los visitantes ajenos a la composta. Puede haber jauna asociada a la composta que es benéfica, por ejemplo, los colémbolos, que son unos insectitos, unos atropodos chiquititos que van a poder ver caminando en el sustrato, son blancos, son unos puntitos muy chiquitos. Esos también se alimentan de materia orgánica en descomposición y es una buena señal. Si encontramos cochinillas, tijeretas, algunos escarabajos, está todo bien. Si empezamos a ver mosca de la fruta, la brosófila, esta chiquita roja que tiene un... que son muy molestas y que nos encontramos luego en la fruta, lo único que nos está indicando es que a lo mejor hay un alto contenido de frutas y de cosas dulces que están fermentando en nuestra composta. Pero no es un indicador de que esté mal. Pueden ser molestas, entonces podemos inventarnos una trampa con algún fermento para que ellas se vayan para allá y dejen molestar en la fruta. Si vemos larvas de mosca, de la mosca panteonera, si vemos cucarachas, entonces algo estamos haciendo mal y pues es necesario retirarlas totalmente y poder identificar cuáles son los factores. Eso dependerá de cada composta y tendrán que analizar si está excedida de humedad, si a lo mejor no hay suficiente oxigenación, si está muy caliente. Son muchísimas las variales, entonces habría que revisar caso por caso. Hasta aquí, Fer, ¿tienes algo más que comentar? Este... No, no, no. Si quieres, sigue tú. Ok, bueno. Otra ventaja de la lombricomposta es que nos ofrece dos formas para fertilizar nuestras plantas. Está la forma sólida, que como ya dijimos, se puede trampear para separarla de las lombrices, se pone a secar un poco, se tamiza y entonces ya se aplica directamente en nuestras áreas de cultivo, puede ser en nuestras plantas. Puede usarse también como nutriente para semilleros. Y está también la versión líquida. La versión líquida es lo que se conoce como el lixiviado, también tiene características neutras. Si es un lixiviado de una composta que ha sido, que está bien balanceada, el lixiviado tampoco deberá tener mal olor. Puede ser que huele un poquito a fermento, pero no a pudrición, nunca a pudrición. Este lixiviado se recomienda colectarse de manera periódica también de nuestro compostero. Si la lombricomposta está en un jardín a ras del suelo, el escurrimiento natural se irá al sustrato sobre donde está nuestra pila de composta y pues no habrá nada que recuperar. Pero si la tienen dentro, en un interior o en un contenedor, es muy probable, bueno, más bien, es necesario colectarla. Entonces, se recomienda drenar el compostero una vez por semana aproximadamente y ese sustrato se puede almacenar en botellas color ámbar, lejos del sol, en un ambiente templado y usarse y aplicarse tanto de manera foliar como directamente en el sustrato en una proporción de 1 a 10 más o menos. Puedes incrementar un poco el volumen de 4 a 10 si lo vas a aplicar sobre el sustrato o más diluido si lo vas a aplicar de manera foliar. Esto obviamente nos ayuda también a mantener a raya algunas plagas sobre nuestras plantas, a nutrirlas, y aprovechar finalmente los nutrientes que se están arrastrando de nuestra composta. Ojo, ¿qué es el lixiviado finalmente? Pues es el resultado del lavado del sustrato. Los alimentos que les estamos ofreciendo a las lombrices pues tienen un alto componente de agua, no se lo van a beber las lombrices, va a escurrir conforme se va degradando la materia orgánica, se escurre y obviamente arrastra ciertos nutrientes que ya están en el sustrato. Entonces, se recomienda aprovecharlo. ¿Ok? Y creo que, pues... Yo quiero agregar algo nada más de lo que está diciendo Fabi. A ver, creo que sí es importante saber que cualquiera, tanto el sustrato sólido como el sustrato líquido, en cualquier momento se nos pueden echar a perder. O sea, no significa que porque lo hayamos hecho ya funciona, ¿no? Sí, el olor definitivamente es uno de los mejores indicadores, haciéndolo de una forma práctica, y no teniendo que ocupar ningún tipo de análisis, ¿no? O este... como tecnología que necesitemos. Entonces, el lixiviado, el lixiviado sí tiene que estar sin olores. Y una forma interesante de activar o de potencializar los lixiviados es agregándoles un poco de fermento, ¿no? De levaduras que vayan a aportar a reactivar como toda la familia microbiana. ¿Cómo se puede hacer? Se puede agregar un chorrito de cualquier tipo de azúcar natural. Hablo de melaza, hablo de piloncillo o panela, este... Incluso también se podría hacer un fermentado, tipo un tepache, y cuando tengan un poco de ese tepache se le agrega el lixiviado, eso se agita, se oxigena, y hasta que empiecen a haber burbujitas en la parte de arriba es cuando el lixiviado ya está, digamos, es como reactivado y como en su boost total para diluirse y agregarse. Ya. Ok. Por acá nos preguntan cuáles son... Si es mejor el lixiviado que la composta. En realidad lo que estamos nosotros haciendo con la lombricomposta es generar un sustrato donde se desarrollen las plantas adecuadamente, pero no podemos desechar tampoco el lixiviado porque es, repito, es un concentrado de nutrientes que estuvieron antes en la composta. Entonces, en realidad su función es la misma, fertilizar, pero no hay punto de comparación en el sentido de emplearlo para el huerto, por ejemplo, porque uno es para la siembra y el otro es para fertilizar, digamos, periódicamente. Entonces, lo que no queremos y hacemos el énfasis en la recuperación del lixiviado es que no se pierdan esos nutrientes que ya se generaron en el proceso de descomposición de los materiales orgánicos. Ok. Entonces, las lombrices, me gustaría nada más hacer énfasis un poco, bueno, ya expliqué un poquito acerca de su, de las características de la composta en relación con las lombrices. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer énfasis en la importancia de la materia orgánica? Porque las lombrices se alimentan de pequeñas partículas, o sea, de partículas. No tienen una boca masticadora, se alimentan por absorción y cuando pasan por su tracto digestivo hay una molleja que les ayuda a triturar. Entonces, se recomienda y aunque no es absolutamente necesario, se recomienda que la fracción, el alimento esté fraccionado, que se les pueda ofrecer a las lombrices de forma, digamos, suave. Si existe la posibilidad de que tengan una pila de precompostaje, porque a lo mejor tienen muchos residuos de poda, que son leñosos y que en realidad las lombrices no se van a poder comer de inmediato y nada más nos van a estar generando ahí espacio, háganlo. Si pueden ustedes mantener sus residuos almacenados durante una semana en el refrigerador o en el congelador y después ya temperados, ojo, nunca se los vayan a ofrecer congelados ni recién salidos del refri, ya temperados, pudieron haberlos picado antes o en ese momento, porque también después de la congelación las células de los alimentos se rompieron, ¿no? Por la cantidad de agua que tenían hicieron que se rompieran las células de la materia orgánica y entonces es mucho más fácil para las lombrices alimentarse de este tipo de materia que es un poco más grandita y entonces también con eso pueden acelerar el proceso de degradación. Las lombrices son animales hermafroditas se reproducen aproximadamente cada 21 días bueno, aproximadamente cada 21 días después de los primeros tres meses de maduración de los organismos los cocunes que son los capullos donde están los huevecillos se van a fecundar cada 21 días y entonces cada 21 días puedes tener una población nueva de lombrices entonces también hay que tener mucho cuidado con esto porque hay que cuidar y hay que estar pendientes de que las lombrices se estén reproduciendo las vamos a observar vamos a observar pequeños gusanitos ojo no confundirlos con otro tipo de larvas en realidad cuando nacen son muy chiquititas son transparentes prácticamente son muy blancas y tienen un tamaño como de 1 a 2 milímetros a mí me tocó llegar a ver alguna alguna un proceso de compostaje donde estaba abundante de de pequeñas lombricitas parecían larvas pero bueno hay que fijarse bien tienen la forma de una lombriz las lombrices no pasan por estado larvario así que son idénticas desde el momento en el que nacen hasta el momento en el que mueren salvo por un anillo que se desarrolla en el primer tercio anterior del cuerpo que indica se denomina clitelo que indica que la lombriz ya se encuentra en un estado de madurez reproductiva este no sé qué más ¿ver? no pues yo creo que estamos completos digo la verdad es que hay una cantidad impresionante de información en internet yo creo que la mayoría de las cosas que yo he encontrado no están mal sin embargo hay unas que están un poquito desviadas ¿cómo poder echarse el mejor libro? pues haciéndolo ¿no? este creo que es de la única manera en la cual vamos a poder entender a conocer un sistema de compostaje pues es simplemente haciéndolo y viendo dónde encontramos las fallas ¿no? yo mi primer plombricomposta que hice en el 2006 que vivía en un departamento lo hice en un balcón y fue la cosa más asquerosa del mundo o sea olía muy mal ¿no? este me salieron 1500 bichos que jamás he vuelto a ver ¿no? y y no lo quise o sea fue Gala que les mandó un saludo y y después poco a poco pues fue quitarme el miedo y volver a empezarlo ¿no? este volver a decir bueno vamos a empezar otra vez vamos a observar lombrices también maté se me ahogaron este se me secaron entonces bueno creo que un poco es también como el aprendizaje y el conocimiento de con la siembra ¿no? y con las plantas cuando estamos empezando ¿no? a poner nuestras semillas que ya van crecidas que de repente ya está lista para el trasplante y se muere es una frustración que al final tenemos que aprender de estas frustraciones ¿no? en estas prácticas ¿no? así como al final yo creo que si un día yo decido tener cinco gallinas pues yo no sé si las cinco gallinas van a vivir bien al final las voy a cuidar bien ¿no? este digo tenemos hijos y no se nos mueren pero porque ya sabemos cómo cuidarlos ¿no? entonces y a veces no no pero a veces es como un poco pongo este ejemplo para que tengamos una referencia ¿no? que son seres vivos y que tenemos que ir entendiendo los ritmos de cada uno ¿no? este de repente tenemos el problema en que gente nos compra sistemas y ¿no? este dicen ya llené mi bote ¿no? en una semana todo y es como no en el instructivo dice que las lombrices comen o sea van a llenar el bote en tantos meses ¿no? como que tenemos que respetar los tiempos ¿no? y tenemos que darles de comer lo que necesitan hoy ponía un ejemplo ¿no? en el que si de repente ¿no? a ti te dan te ponen en la mesa los platos de sopa de lunes a viernes y te los ponen en orden no te vas a comer el de lunes si es viernes porque ya se echó a perder para las lombrices es un poco igual también a las lombrices no les gusta lo que ya está podrido lo que ya huele mal a las lombrices les gusta lo que está en un momento inmediatamente después o en el inicio de la descomposición digamos ¿no? cortamos nuestros vegetales ¿no? salieron de nuestra de nuestra cocina y después de dos días tres días es cuando a ellas les va a venir mucho mejor bueno no sé creo que hay varias dudas por acá Alex no sé si tú quieres comentar algo ¿no? este Fabi si puedes ir respondiendo ahí también algunas de las preguntas que están haciendo que yo ya me quedé fuera desde que empecé a hablar Alex adelante gracias Fer porque has estado ahí contestando bastantes del chat si quieres igual podemos ir a la sección de preguntas y respuestas también hay bastantes preguntas que bueno me gusta cuando la gente pues tiene muchísimas dudas trataremos de contestarlas más que se puedan todavía tenemos tiempo y si no también invitarlos como bien decías Fer creo que en internet hay muchísima información y pues la mejor manera de aprender es haciéndolo y echando a perder se aprende ¿no? creo que es la mejor forma entonces no sé si quieran que yo les vaya leyendo las preguntas o tú las lees Fer y la contesta Fabi o cómo quieren que hagamos esta cuestión ¡Cialita! ¡Ay! perdóname este mira estoy también respondiendo algunas entonces si quieren estaba tratando como de identificarlas más frecuentes en si mira si quieres haz eso y yo voy también respondiendo unas que tengo aquí muy a la mano me pregunto me hizo muy interesante de Gonzalo Esquivel porque es de los famosos mitos ¿no? ¿es aplicable la lombricompostaje en un departamento o una vivienda sin jardín? si si es posible si es posible sin embargo es importante saber que como mencionábamos en el camino pueden haber tropiezos ¿no? entonces tenemos que estar conscientes de que tendríamos que tener mucho más cuidado de hecho el sistema que tenemos nosotros bueno está hecho para interiores de repente pues hay algunos clientes que están que no han tenido ningún problema y de repente hay otros que se les ha llenado pues sí ¿no? de algunos huevecillos de moscas ¿no? de mosquitos sin embargo bueno eso si estamos al pendiente y observando siempre hay un momento de decir híjole ya encontré algo diferente ahí tengo que reaccionar si lo dejamos pasar un par de días y no lo revisamos y ya empezó a contaminarse el sistema pues entonces solamente pues asumir de alguna manera que ¿no? que es porque lo dejamos lo descuidamos ¿no? este sí sí se puede también me preguntan si se puede dar si es recomendable dar de comer diario las lombrices no a menos que tengas un jardín y que no te importe el espacio porque siempre la cantidad de desechos orgánicos vegetales que vas a producir en un día va a ser mucho menor a la cantidad de materia seca que tú le vas a tener que poner entonces eso lo que va a hacer es que va a aumentar más rápido el volumen de tu sistema y quizá lo satures y no permitas que se trabaje homogéneamente nosotros recomendamos que se haga una vez por semana más o menos ¿no? si ya de repente eres bastante experto hasta o te vas de repente de viaje las puedes dejar con comida para 15 días y si se quedan sin comida tampoco pasa nada lo único que importa es que tengan agua ¿no? las lombrices pueden vivir un ratito siempre van a tener como una reserva de comida mientras tengan agua pueden sobrevivir tus lombrices también yo quisiera hay una pregunta para acá muy interesante que me permite responder dos preguntas más dice que si es posible o si es necesario hacer el precompostaje como ya lo había mencionado antes no es indispensable pero si lo hace el momento adecuado para poder alimentar con ello a las lombrices claramente es cuando la temperatura ya disminuyó es decir cuando las bacterias termofílicas ya se reprodujeron ya hicieron todo su escándalo de de descomposición se detiene y entonces ya podemos ofrecerle ese alimento a las lombrices a este proceso de precompostaje podemos agregar también si es que tenemos excedentes de alimentos ácidos o bueno entre ellos hablo de los cítricos algunos irritantes como el chile y la cebolla esto no significa es importante bueno mucha gente dice no les puedes agregar cítricos a la lombricomposta ciertamente si yo le pongo un costal de cáscaras de naranja a las lombrices ellas van a venir porque hay mucho azúcar disponible y les encanta sin embargo es muy ácido las lombrices obviamente no están conscientes de que eso va a acidificar en el proceso de descomposición el el sustrato el medio y entonces esto puede afectar el el equilibrio del del compostaje entonces nosotros recomendamos que si tienen un excedente de cítricos puedan precompostarlos o bien dejarlos secar si ustedes los ponen ponen por ejemplo las cáscaras de naranja al sol en dos o tres días ya las pueden romper con la mano y es en ese momento cuando se pueden ofrecer a la composta o bien hay otras estrategias por ahí también en internet hay un limpiador para pisos que se hace con la fermentación de las de las cáscaras de naranja que nos permiten aprovechar los pues estos recursos que estamos generando ¿no? y que pues obviamente dado que estamos compostando nos permite queremos queremos reutilizar las cáscaras de huevo sí sí se pueden agregar a la composta es el único elemento de origen animal que puede ingresar a la lombricomposta se recomienda que esté triturado yo vas nada sí o sea también cáscaras cáscaras o sea podrían ser también ¿no? cualquier tipo de cáscaras ¿no? de o sea de origen animal hablaríamos del cascarón de huevo hablaríamos también de las cáscaras que pueden venir de algún tipo de mariscos también ¿no? este jaiba camarón por ahí eso todos esos cáscarones de origen animal van a aportar minerales bueno aquí hay otras preguntas si las lombrices esto es para Bea Bea sí las lombrices dependiendo la temporada del año son más activas o en invierno si se aletargan un poquito no se mueren simplemente bajan su nivel de reproducción y por tanto su consumo ¿cuáles son los alimentos recomendables para Gabriel Vargas? ¿qué desperdicios no son los recomendables para alimentar las lombrices? todos los alimentos de origen animal con excepción de los cascarones como ya mencionamos nada de nada de carnes nada de huesos nada tampoco de lácteos de derivados digamos que las lombrices son vegetarianas Vanessa desde Perú la lombriz roja californiana o eisenia foética que es un nombre científico es la más famosa sin embargo hay otros tres o cuatro tipos de lombrices que se ocupan también para prácticas de lombricomposta no recuerdo sus nombres científicos pero sí aparte de la californiana sí hay como otros tres especies que se ocupan para producciones intensivas de para la lombricomposta pero ahí me gustaría nada más agregar perdón que las lombrices en general prácticamente todas aportan a la descomposición de materia orgánica las que encontramos en el suelo las gigantes hacen lo mismo solo que la diferencia es que son menos voraces y se reproducen de forma más lenta por eso se ocupa estas tres especies que mencionó Fer de manera particular para el lombricompostaje perdón todo bien Selene mira en realidad para la lombricomposta no sería necesario que hicieras un sistema de recompostaje y pasar por la etapa termofílica al final cuando tú le das el alimento a las lombrices junto con materia vegetal y carbono ellas justo lo que van a hacer es que van a empezar a transformar los nutrientes y digamos que no va a pasar por una etapa termofílica tu composta sino que más bien va a pasar como alimento que van a ingestar las lombrices entonces las lombricompostas siempre se mantienen en temperaturas mucho más bajas que a diferencia de una lombricomposta normal si necesitarías elevar la temperatura Luisa Fernanda empecé a compostar hace dos meses ya tengo los cajones todavía no tengo lombrices quiero saber cómo debo apilar los cajones el sustrato es más tiempo descomposición irá en la parte superior o en la parte inferior el sustrato iría en la parte inferior el de mayor descomposición y en realidad las lombrices las tendrías que ingresar desde el primer momento desde el inicio lavar los alimentos o qué cuidados puedo tener para evitar la contaminación con otros organismos pregunta Juan Puerto no lo necesitas o sea si tus alimentos tú lo que vas a incorporar son cáscaras de frutas y verduras mayormente entonces no tendrías que desinfectarlos ¿cómo se puede lidiar con las hormigas? pregunta María Rueda hay trampas con pepino funcionan muy bien cáscaras de pepino alrededor de tu composta eso las va a ahuyentar muy bien y también yo el otro día probé con canela también también funciona si haces como una barra de canela es un poquito más cara que el pepino también lo que tengan a la mano podría utilizar el excremento de conejo como abono además de los vegetales pregunta María si cualquier tipo de excremento funciona el del puerco no es el menos recomendable sin embargo conejos borregos vacas aves bueno las aves tienen mucho más pH entonces hay que dejarlos que se desacidifique pero sí lo único importante de los abonos es muy importante no agregar los frescos tienen que secarlos ya una vez que estén secos vienen bien galaxy gáscaras de huevo se pueden echar sí de preferencia enjuagadas y un poquito trituradas el café el café también puede funcionar fiorella regularmente se ocupa como capa café y lo tendrías que dejar secar importante toda la capa verde la podríamos transformar en capa café la diferencia es que la capa verde está fresco y tiene líquido en su interior la materia si nosotros deshidratáramos o secáramos por poner un ejemplo una cáscara de plátano al momento que está completamente dura y ya completamente seca eso ya formó parte de la materia seca entonces con todos los elementos va a ser así el café también si sacas el filtro del café y lo mandas directo a tu composta entonces está fresco y eso va a pertenecer a la capa verde Sarik vi ese limpiador que se mezcla con vinagre luego de ese proceso puedo colocarlo en composta discúlpame no no entiendo ah ya te contestó Fabi voy leyendo a ver cuáles no respondiste Fabi hay muchas de lo de las mosquitas este Fer y Fabi este control ahí demás lo de las moscas bueno voy a repetirlo un poquito la mosquita de la fruta o hay otra mosca muy chiquita que no es precisamente las rojitas pueden ser comunes en la lombricomposta y son atraídas por la materia que se está descomponiendo y que tiene una cantidad muy alta de azúcar es decir se están fermentando y eso las atrae esto significa que nos hace falta también una importante cantidad de carbono es decir materia seca los deshidratados la hojarasca el acerrín cartón cuando ya está el problema instalado y tenemos excedente de mosquitos podemos hacer una o dos o las dos cosas incrementar la cantidad de materia seca para impedir que los vapores de la fermentación salgan y sigan siendo tan atractivos pero además podemos poner una trampa de con un fermento para que sea allá a donde se vayan las mosquitas podemos la trampa se hace de la siguiente forma toman una botella de pet que tenga la parte cónica muy bien marcada y la cortan a esa altura la parte de abajo de la botella la llenan como un tercio de su capacidad con algún fermento puede ser cerveza o puede ser un licuado con agua de algún plátano de alguna fruta se deja ahí y el cono que cortamos lo invertimos sellamos la parte de arriba con una cinta adhesiva y la colocamos cerca de nuestra composta las moscas van a preferir obviamente ir ahí porque está más disponible y al momento de entrar va a ser un poco más difícil salir y también se van a ahogar entonces eso va a hacer que las mosquitas prefieran otro lugar que la composta es una forma de evitarlas dentro del compostero pero si es un indicador de que está fermentando mucho la composta envío algunas preguntas y ahora sí que aviéntense en comercial hay varios y ¿dónde consigo las lombrices o cómo hago un lombricompostero pues ahí tanto Javi como Fer en Horizonte venden lombrices venden humos de lombriz y pues también tienen un lombricompostero especial para pues los hogares nos pueden hablar más de ello vas Fer sí claro este bueno sí se pueden acercar con nosotros de hecho nosotros podemos ayudarlos en el proceso en el que se quieran acomodar pueden podemos ayudarlos con la venta del sistema con lombrices y capacitación permanente los vamos acompañando hasta que dejen de buscarnos eso es el resultado de que ya lo están podiendo hacer ustedes por otro lado tenemos también el pie de cría de las lombrices y en caso que ustedes no les interesara esto es para Ciudad de México principalmente en caso que ustedes quieran transformar sus residuos pero no tengan tiempo o no tengan ganas o el espacio o no les apetezca tenemos un programa de recolección de residuos semanales en donde nosotros nos los llevamos al espacio de nosotros los transformamos en composta y ustedes siguen siendo dueños de un porcentaje del sustrato que se produce con sus propios residuos entonces esto es muy interesante porque también de alguna manera nos permite seguirnos vinculando con nuestros desechos aunque no estemos metiendo manos en la tierra y no nos metamos en la aventura de las lombrices pues al final ustedes nos entregan sus residuos y nosotros también se los regresamos simplemente transformados y hechos lombricomposta los podemos ayudar también en el acompañamiento de creación de huertos con semillas también reconverde también hace unos muy bonitos y si se pueden hacer envíos prácticamente a toda la república no hemos mandado fuera del país creo que a lo mejor podría salir un poquito caro pero si a Zacatecas sin problema hace poquito mandamos uno a Chihuahua a Guadalajara también al sur que más pues ahí es donde los podemos acompañar no sé alguna duda yo creo ya nada es para cerrar porque también veo ahí varias preguntas acerca de ok ya tengo mi lombricompostero ¿cómo saco el humus y para qué me sirve el humus o el exibiado Fabi bueno el exibiado como ya lo mencioné se puede colectar semanalmente el mismo día que vamos a alimentar las lombrices drenamos nuestro sistema y colectamos ese materia líquida por ahí también vi una pregunta que si se podía regar de nuevo la composta con ese líquido si se puede volver a agregar siempre y cuando y esa es una recomendación importante no sea tan concentrado porque si no estamos recirculando través de los nutrientes si se ve como clarito lo mejor es vertirlo de nuevo en el compostero y que vuelva a escurrir y la composta pues ya nos había platicado Fer de hacer unas trampas con materia con materia fresca las cáscaras recién cortadas por ejemplo de un plátano del mango la cortecita de la sandía son súper atractivos para las lombrices o bien hacer como ya lo había comentado exactamente extender una lona poner montículos en forma cónica e ir tomando la composta de las partes superiores las lombrices recuerden que son fotosensibles no les encanta para nada el sol entonces tú tomas lo de arriba y las lombrices que queden en la parte más superficial volverán a ingresar entonces te deja disponible como toda la materia toda la composta en la parte más superficial entonces es un proceso digamos un poco lento pero como todos estos procesos de compostaje tenemos que irnos adaptando y entender cuáles son los ritmos de cada uno de ellos Básper hay algo interesante aquí que están preguntando cosas que tenemos que tener mucho mucho cuidado están preguntando si se pueden agregar algún tipo de poda que haya estado con algún tipo de plaga no lo más recomendable es cualquier planta que hayan cortado que hayan podado y que tenga algún tipo de parásitos de bichos de hongos eso directamente a la basura importante la mala hierba la mala hierba si se puede ocupar para compostear ojo hay que tener mucho cuidado que esa mala hierba no tenga ya semillas o no haya estado en proceso de producción de semilla porque entonces si no lo que vamos a hacer es que vamos a aventar esas semillas corremos el riesgo de que no hayan llegado a una temperatura elevada que ayude a que se mueran y entonces después encontrar en el momento de echar nuestra composta o lombricomposta a nuestras siembras pues pasa mucho que de repente la gente dice oye es que yo puse un jitomate y me salieron frijoles y me salieron un montón de cositas ok eso es una razón por la cual suceden porque dejamos semillas que no se permitieron que no se descompusieron la otra que se recomiendo es que busquen un sistema de solarización para el sustrato el sistema de solarización es un proceso que se hace antes de ocupar las compostas y añadirlo a la mezcla de los sustratos búsquenlo revísenlo y eso lo que ayuda justo es a matar todas las semillas que hayan quedado vivas y que puedan germinar en nuestra tierra o en nuestro jardín y es algo que queremos evitar también este bueno también les compartí ay nos queda un minuto les voy a hablar bien rápido les compartí nuestros datos Fabi compartió nuestras redes también en instagram nos pueden encontrar como arroba horizonte o horizonte con h facebook también horizonte o uno puse nuestros teléfonos nuestros mails también nosotros estamos en la ciudad de méxico nos encontramos en las en las barrancas de tarango dentro de un lugar que se llama hectágono échenle un ojito también si les puedes poner la página de hectágono Fabi o bueno también así buscan en instagram hectágono de hecho va a estar el sábado les creo transmitiendo desde hectágono así que van a conocer hectágono para que no se pierdan el sábado de agricultura biointensiva así que exacto ahí van a conocer un poquito más del proyecto aparte no pati que son tierra permanente junto con javi son vecinos así tal cual dentro de hectágono estamos no no pared sino planta con planta estamos este bueno pues eso repetimos no bueno un poco les digo en qué les podemos ayudar cualquier asesoramiento consultoría o construcción de compostaje a través sobre todo de lombricomposta les podemos ayudar podemos ayudarles con huertos también no tenemos una parte de educación ambiental y la recolección de residuos que ha estado teniendo un montón de éxito no igual les compartimos por instagram más información justo está poniéndose muy interesante ahorita en la pandemia todo el tema de recolección de residuos y también avisarles que vamos a tener un hot sale por una semana más o menos creo que es hasta el 8 de julio ¿no Fabio? ¿junio? ¿no? hasta el 5 de junio hasta el 5 tendremos un hot sale de 10% de descuento en la lombricasa así que bueno cualquier duda búsquenos síganos por instagram vean nuestras historias muchas muchas gracias a todas y a todos los que se se unieron a este chat pues no al contrario muchas gracias ustedes dos por la gran pasión que le echan a las a las lombrices todo su conocimiento otra vez dejamos los sentimos varias preguntas ahí esperamos haber cubierto la mayoría si tienen ya algo muy muy puntual pues como bien dijo Fer y Fabi ellos están abiertos a que les escriban ahí a sus redes sociales y búsquenlos síganlos siempre comentan ahí tienen buen contenido en sus redes así que pues sí no nos alcanza a veces la hora como que podríamos pasarnos aquí yo creo dos tres horas hablando de lombrices compostas fertilizantes y demás pero bueno este casi siempre respetamos el tiempo y pues muchísimas gracias Fabi muchísimas gracias Fer ahora ya se te quitó lo nervioso de aquella primera plática Fer ya sí la verdad sí oye quiero nada más agregar veo un montón de gente de Argentina la verdad es que no me logro acordar cómo se llaman hay varias personas de hecho hay unas personas en Buenos Aires hay un proyecto muy muy interesante si nos buscan con mucho gusto se los comparto porque ellos están también haciendo muchos temas de composta en Perú también hay otros se llaman Lima Compost me parece búsquenlos en Instagram también ellos están haciendo un montón de cosas a partir de lombricompostas y de recolección en Ecuador la verdad no tengo una recolección ahorita te van a empezar a preguntar de todos los países hay muchos sí Lima Compost ellos ellos hacen cosas bien padres entonces bueno nos encantaría poderlos ayudar a todos desde la distancia a veces no se puede pero bueno ahí está la información de proyectos y colaboradores y gente que está haciendo lo mismo que nosotros cosa que nos da muchísimo gusto en Chile también hay unos chicos súper interesantes así que bueno estamos al pendiente Alex nuevamente así muchas muchas gracias ya me estoy acumbrando a esto ya te agandallaste el micrófono ya lo vi y aparte también ¿cómo se llama la gatita Gaita? Gala 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 ya también quiere robar cámara yo creo que la voy a invitar a ella sola le va a encantar muy bien súper pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron dale Fabi si quieres no es justo lo que iba a decir agradecer a toda el interés de la gente que se sumó a la charla todas sus preguntas es una pena que no nos alcance un tiempo para contestar a cada una pero justo nuestra intención con los temas de hoy fue tratar de abarcar de manera lo más posible pues cada una de las preguntas pero reiterarles que estamos en redes sociales por si nos quieren buscar para hacer preguntas más virtuales y como siempre Alex mil gracias por invitarnos y por hacer pues esta alianza y colaboración donde todos participamos y pues que finalmente esa es la intención de estos procesos ¿no? sumar exacto entre más seamos haciendo yo siempre digo que la cuestión de una vida sustentable tiene que ver con muchas cosas por ejemplo el día de mañana estoy yo dando una conferencia de huertos pero el día viernes hay de captación de agua de lluvia hay de cocina vegana ya pasamos por las abejas ya pasamos por hasta poner una cubetita mientras cae el agua caliente todo suma ¿no? entonces igual como decía Fer si de repente ahorita no tengo tiempo no es mi intención o algo pues ahí está la recolección de residuos ¿no? o buscan a lo mejor a un amigo que si está haciendo composta oye pues te regalo mis residuos y de esa forma empezamos a ayudar al planeta que tanto lo necesita ¿no? entonces pequeñas acciones creo que nos van a llevar a grandes logros y pues una vez más no será ni la primera ni la segunda ni la última que hagamos este tipo de colaboraciones estamos viendo cómo hacer el formato a lo mejor ya no va a ser tanto como lo veníamos haciendo en webinars pero sí como una charla más entre amigos platicando y con algunos invitados especiales y demás la verdad es que se ha conformado una red de panelistas súper interesantes con mucho conocimiento mucha pasión por lo que hacen y pues vamos a seguir haciendo algo de contenido e informando a la gente que pues siempre quiere iniciar y a veces ese que no sé cómo pues nosotros les podríamos dar ese empujón para que empiecen a hacerlo no es no es tan complicado como bien decían hay sus pormenores también en los huertos pasan de que no germinan se me mueren siempre es de observación experimentación ver que salió mal mejorar y poco a poco iremos aprendiendo ¿no? Así es no es un proceso que se aprenda de la noche a la mañana ni siquiera nosotros que somos expertos nos sale siempre bien ya lo dijo Vera se le murieron varias lombrices en el camino experimentamos con diferentes formas para hacer el compostero salía uno bien el otro no en fin o sea todo esto que compartimos es sí con una una base informada por supuesto pero también es ensayo y error y sobre todo y nos gusta destacar esta parte resaltar la importancia de la sensibilidad de desarrollar de desarrollarlo más el olfato el tacto el gusto la observación directa de los procesos que estamos haciendo por eso es importante que no descuidemos estos procesos y que nos vinculemos fuertemente con ellos para ver a simple vista si nuestra composta está acidificada o no la verdad es que pasa sí sobre todo creo que tratando el tema de composta lombrices y demás dejémonos y quitémonos de la cabeza eso de jugar con tierra es malo nos ensuciamos no al contrario es bien padre te conectas no le tengan miedo a las lombrices no muerden no son feas ni siquiera entonces yo los invito realmente a reconectarse de nuevo con la naturaleza y pues el tacto es uno de esos sentidos como bien dices Fabi no le tengan miedo al contrario una buena composta debe oler rico a bosque tener buen color entonces pues adelante no creo que tengamos problemas en casa si lo empezamos a hacer bien pues listo muchas gracias excelente tarde y mañana los invitados todavía tenemos pláticas jueves viernes sábado y cerramos el día domingo y después vamos a descansar yo creo una semanita vemos cómo se va a mover todo este el tema del COVID para ver si todavía vamos a estar en cuarentena ya vamos a salir y todo eso pues para ajustar horarios en la que la gente realmente se pueda conectar y pues poder hacer este tipo de cápsulas pues muchísimas gracias y nos estamos viendo excelente tarde Fabi y nos vemos Fer también nos vemos gracias bye bye